Unidades de la Armada de Colombia y el Ejército Nacional lograron la captura en flagrancia de dos sujetos por el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. El operativo se dio en Puerto Leguizamo, Putumayo. Lograron la captura de dos sujetos por el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos en Puerto Leguizamo, Putumayo. Los hombres, quienes navegaban a bordo de una embarcación artesanal sobre el río Putumayo transportaba 700 galones de combustible y 217 kilogramos de insumos sólidos, los cuales al parecer serían utilizados para el procesamiento de pasta base de coca por parte del Grupo Armado Organizado Estructura 48, siendo puestos a disposición de las autoridades competentes junto con el material incautado. La Armada de Colombia, a través de la Fuerza Naval del Sur, continuará desarrollando operaciones de control militar de áreas sostenidas en defensa de la vida y la integridad del territorio contra las organizaciones multicrimen, reduciendo así su capacidad de afectación a la comunidad en el sudoriente colombiano.